Música Hola a todos estamos aquí en el canal Gaming to be free Y hoy es día de cambio Y este gameplay se llama el cambio Y no es un gameplay, es la presentación de lo que en verdad va a ser el nuevo canal Bueno, le voy a dar a jugar y os voy a explicar a que viene, por que estoy en el SimCity, que es lo que voy a hacer Bueno, pero primero de todo os voy a explicar que pasa Bueno, os tengo que contar muchas anécdotas Una, como ya sabéis, es que tengo un animalico más en casa Como no, es que me encantan los animales y no puedo evitarlo Son superiores a mi Y bueno, y eso realmente lo que está haciendo es que ¿Cómo decirlo? Que se vaya minorando el tiempo que tengo realmente para grabar Y bueno, la verdad es que se ha minorado bastante Y tengo mucho menos tiempo para grabar ¿De acuerdo? Yo lo siento, pero es así Y así son las cosas y no puedo cambiarlo No puedo cambiarlo Entonces voy a hacer un cambio radical en el canal Pero cuando digo cambio radical es Sí, cambio radical Y en ese cambio Vale, os voy a explicar más o menos lo que voy a hacer Bueno Lo primero que voy a hacer antes de escribir aquí para que lo entendáis Es que se quedan solamente dos series Dos series siempre hablan en el canal Vale, una es el Football Manager Por ahora, cuidado, se puede cambiar y puede desaparecer La cual estará todos los días Eso no voy a cambiar Y después voy a dejar el Heroes of Might and Magic Que van a ser martes, jueves y sábado Vale, tres días a la semana habrá Heroes of Might and Magic Diréis Hombre, pero han reducido poco los vídeos La verdad es que grabar tres episodios Cuatro episodios de golpe de un juego Realmente a mí me presenta que A lo mejor ahorro pues en eso Pues media hora, una hora Vale, de trabajo O sea, imaginaros Grabar, por ejemplo Tres episodios seguidos de un mismo videojuego Me presupone que Ahorrar una hora de tiempo O incluso más Que grabar Tres videojuegos diferentes Vale Entonces por eso voy a dejar dos series De mientras No voy a dejar las series a mitad Ni mucho menos Pero para que sea más dinámica Si haya más cambio, etc Lo que voy a hacer es que Cuando me de que ponga un juego Pues me dedicaré a él Pero eso sí A lo mejor subo un vídeo el lunes Otro el miércoles Y otro el viernes Y bueno Puedo subir hasta cuatro ¿No? En un principio De esto También quiero traer variedad ¿Vale? Y Claro, necesito reducir el tiempo Y lo que se me ha ocurrido Ha sido esto Después tengo Otro planteamiento en el canal Que son los retos Y las ayudas ¿Vale? Quiero que me escribáis O en comentarios O mensaje directo Me retéis Y esto es un reto Yo estoy aquí Porque esto es un reto Y es El reto De FCX23 Que me ha retado A que construya una ciudad Con más de 600.000 habitantes Más o menos ¿Vale? Lo voy a hacer en privado No lo voy a hacer en modo libre Lo voy a hacer en el difícil Y le invitaré a él Si quiere A meterse En la región Para que vea Cómo va avanzando La de esto Claro Este reto No lo voy a grabar 100% No voy a grabar Cómo van las ciudades Pero Sí que Iré subiendo De vez en cuando Algún vídeo ¿Vale? Refiriendo Cómo va avanzando Este reto Ya sabemos que Tenemos que conseguir Una ciudad ¿Vale? Con mínimo 600.000 habitantes Uy Esta zona me gusta No va a ser esta Voy a construir Una ciudad En la que Bueno en un principio Ya la tengo elegida Va a ser aquí Aquí es donde lo haga Aunque haya mucho carbón Ah pero hay poco agua ¿Y aquí qué hay? Aquí lo veo que también Está bastante bien Hay bastante agua Vale pues A lo mejor es esta Ya veremos Ya veremos Tengo que hacer Pues eso Una ciudad ¿Vale? Carreteras Son los amarillos O sea Esta une con esta Con esta Y con esta Y por ferrocarril Une con esta Vale Entonces Tengo que construir Una ciudad Que sea residencial ¿Vale? Y por aquí Tendré que hacer Pues industriales Por ejemplo Esta Con el carbón Esta Con el mineral Etcétera Vale Esa es la intención Bueno Esto es un planteamiento Empezaré Como esta va a ser La principal Voy a meterme aquí Y voy a ir haciendo Bueno Mientras voy haciendo Recapitulamos Se recorta El El canal ¿Vale? Dos series Dos series Una Que es el Football Manager 2014 Que estará Todos los días Un episodio ¿Vale? Como ya sabéis Uno de preparación Y al día siguiente El partido Eso No cambia Después Heroes of Might and Magic 6 Es la otra serie Que se queda ¿Por qué? Porque tengo muchas preguntas De él Tengo Tengo visitas Hay que decirlo Es la que más os interesa Pues Por eso he decidido Que se quede ¿Vale? Y para que sea más dinámica Etcétera Será tres días a la semana Martes Jueves Y sábado Cada martes Cada jueves Y cada sábado Tendréis un episodio Las demás series No No están Paradas Para nada ¿Vale? Tener en cuenta esto No 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 desaparecen Ni mucho menos Lo que voy a hacer Con las otras series Es coger Ir poco a poco Subiéndolas Pero me voy a dedicar Justamente A hacerlo ¿Vale? De forma Bastante Dinámica Y sin presión Es decir Voy a coger Y Voy a decir Eh Voy a Quiero subir Pues esta semana No No van a ir por semanas Pero más o menos ¿Vale? Cogeré Y diré Pues Mira Voy a subir Ahora Pues tal serie ¿Vale? A saber cual es ¿No? Pero Y terminarla ¿Vale? La primera que se va a quedar Va a ser el Ichcom Enemy Within Quiero terminarla Tengo muchas ganas Después del ataque Que pasó ayer y todo Y Uff Nos salió muy bien Aunque fue muy difícil Quiero Quiero Terminarme el juego Por si tiene un final diferente Que puede ser Tal como lo estoy viendo No he visto Ninguna serie Del Ichcom ¿Vale? De la nueva expansión Y tengo ganas de terminarla Tampoco tenía mucho tiempo Bueno pues Eso es lo que voy a hacer Voy a intentar subir Pues los máximos vídeos posible En chiquidad que pueda Pues Iré grabando Iré grabando Me pondré un día Grabaré Y iré subiendo Pues a lo mejor El lunes Después el miércoles Después el viernes No lo sé Algunas veces Habrán tres por semana Otras veces dos Otras veces Habrán cuatro No lo sé Lo que pueda Subiré ¿Vale? Iré grabando Seguido Y cuando lo termine Pues meter otro Otro Por ejemplo El civilization Mientras los otros Los iré grabando Cuando me apetezca Grabar uno Grabaré un episodio Y los subiré ¿Vale? Pues esos vídeos Serán de lunes Miércoles Viernes Y domingo ¿Vale? Aparte de eso Voy a seguir haciendo Los retos ¿Vale? Los retos irán Fuera de cámara Subiré Para que veáis Cómo va avanzando El reto De vez en cuando Algún vídeo Etcétera Y A ver qué os parece Claro Lo de los retos Por ahora Si no tengo un reto Os reto a vosotros A que me digáis Oye no Quiero que te pases El juego Tal de esta manera Por favor Que sean juegos Que juegue yo No me digáis Alguno Que no tenga Etcétera Porque tampoco Tengo mucha economía Como para comprarme Muchos juegos ¿Eh? Pero bueno Yo Lo digo Si queréis retarme Etcétera Pues ya está Después hay otra gente Que me está diciendo Oye no me paso Tal mapa De tal juego Etcétera O tengo dificultades Con esto O tengo dificultades Con lo otro Por favor Enviármelo Porque también haré Vídeos explicando De forma visual ¿Vale? Cómo pasarse eso O Bueno Cómo creo que se puede pasar Cómo se hace O Resolviendo las dudas Que tengáis O sea que Dos nuevos temas En plan ¿Vale? Uno es los retos El reto de SimCity Como estáis viendo Llegar a una ciudad A 600.000 habitantes Y el otro Y los retos Que vayan saliendo Que me vayáis indicando Bueno Pues después de todo esto Es básicamente Lo que quería decir No No van a desaparecer Ni los juegos Ni nada No os preocupéis Iré subiendo Iré subiendo Y mucho ¿Qué puede pasar con esto? Pues Principalmente Que cojamos Y la cosa aumente Pensar que Quiero subir Un poquito más la calidad Esta idea Es más innovadora Y así Un poquito más dinamismo En los vídeos En los juegos Que veáis Que veáis Que veáis las cosas Que queréis ver Y eso es lo que Quiero hacer con vosotros No va a ser sencillo Pero lo intentaré Lo intentaré Y mucho Porque realmente Me gusta La idea Y bueno Y por último Hay varias cosas Que os quiero comentar Una ¿Vale? Es que Estoy en LVP ¿Vale? Con el Hearthstone Os iré subiendo Vídeos Etcétera Me gusta mucho El juego Y quiero dedicarme Mucho a él Entonces vais a ver Que voy a ir subiendo Pues a lo mejor Alguna partida Que haga Etcétera No lo sé Pero tengo desafíos Voy a participar En torneos Y eso también Me va a llevar Algo de tiempo Por eso Solamente me quiero Comprometer Con dos series Todo esto Viene así Dado por Por muchas cosas También Quiero cambiarme De trabajo Quiero hacer Muchas Muchas Cosas No es un adiós No es para nada No es adiós A las otras series Ni nada No, las voy a retomar Pero mi intención Es justamente eso También tenía pensado De por ejemplo Coger un mapa Del Del Heroes of Might and Might Lo estoy dejando así Porque realmente No quiero jugar Quiero explicar las cosas Voy a coger un mapa Del Heroes of Might and Might X6 Lo haré ¿Vale? Y cuando lo haga Pues en lugar de Inmediatamente Ponerme con el otro Oye pues Cambiaré Y meteré algún juego Nuevo ¿Vale? Para hacer Unas cuantas semanitas Y después tomaré Heroes of Might and Might No voy a estar siempre Con el Heroes of Might and Might Porque al final Se me va a terminar Aunque es muy largo Pero es eso También quiero mostrar más cosas También os invito a que Me indicáis juegos Para hacer Cada mes Voy a deciros Voy a grabar un vídeo Etcétera Y Que promocionéis Que votéis ¿Vale? Que me indiquéis Que juegos queréis ver En el canal Vosotros iréis Votando Etcétera Y el que más votos tenga Es el que subiré Ese mes Es una Gran opción Aparte de los Dos que tenga fijos Pues Oye ¿Qué queréis? Pues Venga Pues intentaré Darle caña a ese juego Y subirlo Porque vosotros lo queréis Y os gusta ¿Vale? Pero eso ya lo iré subiendo Cada día uno ¿Vale? Tendréis Ese vídeo ¿Vale? El primero Pues Va a ser el Ichcom Pues El próximo mes ¿Vale? Que ya queda poco de abril En mayo El 1 de mayo Será el último episodio Del Ichcom Aunque toque con Aunque toque con Heroes of Might and Magic Y tendréis un mes ¿Vale? Porque el Ichcom Durará un mes Para Coger Y Votar por otro juego Y nada más Esto es todo Esto es lo que os quería contar Estos son los cambios Que van a haber A partir de ahora En el canal Y espero que Realmente No os moleste Que lo aprecéis Ya me deis Si os gustan Si no Habrá gente que le guste Habrá gente que no Porque habrá gente Que me siga por Civilization Me siga por otro juego Lo siento Pero Yo quiero que Si seguís mi canal Sea por todo Sea por mi Y Lo que quiero hacer Es que participéis vosotros Y por esto Pues mi idea de Las guías Que quiero que Hacer De que me indiquéis Oye Tengo dificultades En tal cosa En tal otra Los retos Y Que vosotros votéis Que juego queréis Ese mes Pueden ser nuevos Etcétera Yo valoraré Si me lo puedo comprar O si no Pero bueno Me podéis indicar Juegos Por ejemplo Me habían dicho El año 2070 Una opción Una opción Una muy buena opción Y nada más Espero que os haya gustado Esto es un vídeo Muy corto Pero es para esto Y nada Como ya sabes FCX 23 Ya he aceptado Tu reto Y aquí estamos Empezando La ciudad Que va a ser Justamente La que Vale Empiece con Con los habitantes No va a ser fácil No va a ser fácil Esto Bueno Va para acá El viento La voy a construir Aquí La La electricidad Y voy a hacer Que venga Desde lejos Aquí solamente Van a haber Comercios Y ciudades Y la haré Uy ya tengo esto ¿Por qué? Conecta con la autopista Ah vale Va a ser que no voy a poderlo construir Y nada más Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Dale a like Si os parece genial Lo que estoy haciendo O dale a dislike Si realmente Me he equivocado Con este rumbo Espero que me perdonéis Ya sé que No siempre va a llover A gusto de todos Pero es lo que hay Es mi canal Y son mis decisiones Y yo lo que realmente quiero Es que participéis todos Y nada más Nos vemos En el siguiente episodio Que por cierto Los vídeos Cambian de horas De 5 a 6 Pero bueno Tampoco Lo veis enseguida que salen Y nada más Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!